Niño genio de 11 años, termina la universidad en 9 meses. El joven dijo a medios locales que ya ha finalizado su carrera en física a su corta edad y además lo hizo con honores, logrando hasta ser poseedor de un diploma y todo en menos de un año, cuando esta especialidad requiere en general un mínimo de 3. El niño superdotado tiene 11 años y es originario de Bélgica y ahora es conocido por su mente brillante. El joven cuenta que comenzó la escuela primaria a la edad de 4 años y accedió a la secundaria con solo 6, completando esta etapa en un año y medio antes de entrar a la universidad con 9 años. Ya enfocado en el futuro, aún desconoce cuánto le llevará a terminar su maestría, pero asegura que no lo hace por batir un récord, sino para lograr su objetivo, que es poder ser un científico y reemplazar tantas partes de su cuerpo como sea posible con órganos artificiales. El joven prodigio ya ha acaparado los titulares de todo el mundo cuando fue noticia hace un par de años en que surgió una disputa entre sus padres y la universidad, esto cuando se le obligó a abandonar sus estudios de ingeniería eléctrica en los Países Bajos por ser considerado muy joven y asegurando que el estudiante necesitaba más tiempo para desarrollar las habilidades que pertenecen a la fase final del estudio, como la comprensión, la creatividad y el análisis crítico, y que con 9 años para aquel entonces esto era como un chiste para el instituto. Ante esto, los padres del menor iniciaron de inmediato negociaciones con diferentes universidades para enviar a su hijo a completar su licenciatura. A pesar de lo antes mencionado, Lauren no es el primer niño en completar una hazaña así. En 1994, el estadounidense Michael Kearney se graduó con 10 años en la Universidad de Alabama del Sur donde estudió antropología y fue poseedor de un récord Guinness al graduado universitario más joven.